Es importantísimo entender que para ser analista, es lo primero que tenemos que afrontar en esta mini ponencia, para ser analista puede ser cualquiera. En definitiva, es una ilusión, es un entusiasmo, es empezar a recorrer un camino en el cual todos son bienvenidos porque está todo por descubrirse en la emoción previa. Esa formación es la formación que se da en la Federación, en la Real Federación Española de Fútbol, en la Andaluza, aquí por ejemplo en Andalucía contamos con los cursos de entrenadores, es decir, dentro de esta manera de entender las nuevas tecnologías que llegan al mundo del fútbol, es muy importante estar formado. Por eso yo os animo a que os saquéis las titulaciones pertinentes y a medida que vayáis dando pasitos, siempre progresivamente, vayáis tanteando lo que os gusta, por dónde podéis enfocar vuestra pasión y siempre dentro de una profesionalidad y sobre todo de unos estudios arreglados. Es interesante que para ser analista poco a poco tienes que ir desarrollando unas características, unas características sobre todo saber cómo obtener la información, cómo transmitirla, cómo aplicarla. Y es muy importante porque son maneras de trabajar que pueden ser aprendidas por cualquiera de nosotros, no es igual la edad, no es igual la procedencia social. Verdaderamente cualquiera puede llegar a desarrollar pues estas herramientas útiles y sobre todo intuitivas de desarrollar, tanto más cerca del campo mejor, bien es cierto, hay que decirlo. Por último, como analista hay que tener una capacidad especial de abstracción, tener en cuenta que hoy en día estamos sujetos a lo que se comenta en redes sociales, a lo que se comenta en la prensa y es muy importante saber abstraerse de ese mundanal ruido y tener una personalidad propia. Entonces, dentro de esta charla, de esta tertulia, sobre todo ir pasito a pasito. A mí personalmente yo considero que el analista tiene que ser como un artista, es decir, al final de lo que se trata es de estimular a los futbolistas, en este caso hablando del fútbol, para que tengan esa sensación de que lo que se les está contando les va a ser útil. Es decir, llegar con esa información a llamar la atención de la persona que tenemos enfrente. Por lo tanto, unido a que tienes que tener una formación profesional, como se está reclamando en las federaciones, hay que también poner lo mejor de uno para saber que esto es un camino que empieza ahora. Sí es cierto que dentro del cajón de sastre que comentábamos en la primera emisión, hay que poner un poquito de límite al campo. En este caso, dentro de los clubes, ya recordamos de la última semana, lo interesante del analista es que se están abriendo distintos frentes cada vez más competitivos. Por ejemplo, el analista de captación, el analista de formación y el analista deportivo. No vamos a entrar hoy en ese tipo de, digamos, un fragmento, digamos, nuevo, una nueva perspectiva, porque lo que vamos a intentar es ir a algo más sencillo. Y vuelvo a comentar lo importante de que sepáis que cualquiera de vosotros puede dedicarse al mundo del análisis. Y ya incluso creo que en los próximos años cualquier profesional que se dedique al mundo del fútbol debe controlar los parámetros básicos del análisis. Ya seas entrenador, ya seas formador en la cantera, ya seas preparador físico. Debes conocer algunos patrones mínimos de análisis, que es una herramienta muy poderosa. Es una idea que está llegando al mundo del fútbol, que siempre comento que es muy disruptiva. Tenéis que tener en cuenta una cosa. El fútbol está en una evolución constante. Las ideas que teníamos hace meses están obsoletas seguramente. La manera de trabajar la información con nuestros jugadores, nuestros cuerpos técnicos, ha evolucionado. En definitiva, tenemos que ser capaces de adaptarnos a esta disrupción de nuevas ideas. Esta imagen me encantó. Es del diario Marca. La vi el otro día, antes de Champions. Se ve a Messi y a Maradona. Es brutal. O sea, no hay ni 200 años de diferencia, para que me entendáis. El fútbol dentro de la juventud que tiene no solo ya cambia en el reglamento, no solo cambia en la fisionomía de los deportistas, también cambia la imagen. Después, sobre todo, cambia en la manera en la que lo vemos. Eso ten en cuenta que esta evolución os viene muy bien, porque cualquiera que se enganche ahora al mundo del análisis va a tener mucho que hacer. Y no solo fútbol, fijaos. Fútbol sala. Es decir, dentro de este paradigma del análisis tenemos que abrir siempre ventanas a otros deportes. Y en este caso, yo creo que con Miguel Rodríguez el otro día aprendimos también la importancia de extrapolar y de aprender de otros deportes. ¿Tenía esa cuñita sobre el análisis del fútbol sala? Porque... ... ... ... ...